Con filo en mano, este personaje le da forma a este calzado que sin duda es un referente yucateco, las alpargatas. Este hombre ha sido un referente de esta tradición y que ha podido a lo largo de las décadas ser un ejemplo de este oficio que se niega a desaparecer. Su nombre es Manuel. Describe que este se ha convertido en un legado que ha traspasado generaciones y sin duda lo ha llenado de incontables satisfacciones. Lo aprendí por herencia de mi papá, por herencia que me dio mi papá, por su oficio y pues ¿qué me ha dejado? Bueno, se acaba de ver que se vaya, ella, mis hijos, en un lugar donde vivir, de todo, güey. Y la satisfacción que me ha dejado pues que soy una persona que me gusta mi trabajo, lo disfruto. La pasión de este hombre por su trabajo es innegable, ya que por jornadas permanece en este local, en el mercado de la ciudad, en donde también ha perfeccionado su técnica y habilidad para la elaboración de cada par de estos. A pesar de su ausencia por las horas de trabajo, su familia dice sentirse orgullosa de lo que este líder de familia lleva a cabo diariamente. Mucho orgullo, mucha admiración, porque como su trabajo de él, ya casi nadie lo hace, la verdad sí, porque me gusta su trabajo, me gusta su trabajo. Y es que él no se ha limitado solamente a la venta, sino que también fábrica y diseña al gusto del cliente. Y es que gracias a su talento ha podido trabajar para reconocidos personajes, actores regionales, entre otros. Su talento está presente en importantes escenarios y demostraciones culturales. Pero el trabajo no ha sido nada fácil, sin embargo, cuenta con el apoyo de los suyos. Mucho esfuerzo, mucha dedicación. De eso, de eso comemos. Él mantiene la esperanza de enseñar a muchas personas sobre este trabajo que ha traspasado barreras y roto esquemas. Es una tradición que se está acabando, ya no sé, muy poca persona, muy poca gente lo hace. Y pues, creo que porque somos pocos los que lo hacemos, pues nos buscan. No sé si buscan a mis compañeros, pero a mí me buscan. Y de eso me da para mí, me da para vivir. Y es un trabajo muy noble, de hiela, de muchas satisfacciones. Por esto y mucho más, este personaje del corazón de la ciudad es un digno merecedor de llegar al cuadro de honor. Porque ha demostrado que con este oficio se pueden lograr grandes cosas. Pero sobre todo, la satisfacción personal al acercar a par de zapatos con todo el esmero y amor. Gracias.